Música Hola amigos de On The Spirit, estamos aquí en el Teatro Tomás Mazo Rivera en Tualta para invitarte al sábado 13 de agosto del 2016 al concierto Dios de Milagro a las 6 de la noche a las 6 de la noche ¿qué va a pasar esa noche? pues yo sé que Dios va a derramar su gloria yo sé que va a ser una noche de milagros por eso se llama Dios de los Milagros ¿cuáles son los adores que van a llegar? mira con nosotros va a estar José Bravo Música va a estar Janeris Rivera tu milagro es posible si Dios en ti encuentra fe te impactará con su gloria y poder Sammy Peterson porque Dios pelea por nosotros es nuestra torre fuerte aunque incomodible sea Alwin Vázquez Misaed García hoy se libera tu alma se libera tu ser se sanan tus heridas se aumenta tu fe y Zuleika también va a estar cantando Zuleika Cabrera eres santo eres digno de adoración eres santo eres digno de adoración vamos a tener también una poderosa palabra del Señor ¿quién estará con nosotros? mi amigo José Luis Hernández va a estar ministrando y sabe que va a ser una noche de gloria ahora mismo declaro una unción sobre ella que aún el niño en su vientre comienza a brincar y sienta la fe hermano mira y sienta la fe hermano mira el vientre mira el vientre pobre que el niño sienta no te la puedes perder sábado 13 de agosto del 2016 tienes que darte cita a este lugar estamos orando pidiéndole al Señor que su presencia sea cubriendo todo lugar en este teatro sabemos que Dios hará grandes milagros se lo estamos pidiendo y cuando nosotros le pedimos grandes cosas al Señor grandes cosas ocurren así que Dios te bendiga Dios le bendiga un abrazo a todos Amén Amén